Música 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 Por el fuego de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino de un amor. Y pensar que te he adorado verdaderamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por estas sembranas de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Mi amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, que lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Mi amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegando como a ti, prometo de mi suerte, seguro de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Llegando como a ti, prometo de mi suerte, seguro de mí, que nadie sepa a mí suerte. ¡Gracias! Gracias.